bueno soy carlos pero dos mil quinientos no veinticinco mil que me había equivocado bueno y se estarán preguntando por qué es que estoy en el nether bueno pues como dice el título voy a intentar pasarme minecraft iniciando en el nether y dirán hay algún un data pack o para que me instale en el nether no pues de hecho el portal ya lo había construido en el video original una razón el primer vídeo que he grabado se me ha perdido y tuve que volver a hacerlo desde cero hay alguien de hermano eso significa problemas tengo que tratar bueno si hay una huerta bueno lo malo es que hay un estado de un nether lo cual significa un gran problema bueno a ver empezamos talando un poco madera le bajo un poco el volumen que no me gusta mucho como suena bueno pues el reto principal es volver al mundo normal para poder pasarme minecraft o sea ir al end y no me lo creo es que de verdad y matar al dragón a ver estos hongos hongos retrocidos me va a servir pero bastante dirán por qué porque hay hoglins en esta versión y los hoglins ya sabrán que son unos como chanchos gigantes que nos van a causar problemas y también gracias a la versión 1.16 es posible pasarse en el juego iniciando aquí bueno de hecho estoy en crafting and building pero ya lo prefiero llamar minecraft porque es más parecido y si preguntan eso es que había como ya les dije había construido el portal en modo creativo y pero no nada más no he cogido nada y por cierto solo por ser un no tan experto en esto me ha permitido una cosa bueno es el que pinventor y es el mantener el inventario bueno ya tengo el pico y el hacha de madera aunque creo que ya es para hacerme una espada porque digo la espada en versión bedrock no es bueno golpea más que el hacha en java y hay un problema es que no tengo comida eso sí que es preocupante porque si no hay comida necesitaremos hongos del nether o matar hoglins que como ya les dije son súper menos molestos bueno pero ya he pasado por tres biomas diferentes el basalto delta una warped forest y también el primer bioma oh piedra 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 increíble increíble bueno a ver pico un poco de piedra ah por cierto algo que me he dado cuenta es que espérense tocar video selección de perfil balanceo activado dirán por qué activo el balanceo porque miren así yo estoy más acostumbrado que más pareciera que porque en el otro más pareciera que estuviera en un carrito de mina avanzando bueno a ver el pico de piedra el pico de madera yo lo guardo y no lo tiro a la no lo tiro como les dejaré el video en la descripción de por qué es que tengo eso a ver picamos un poco de más de piedra negra oye pero algo que me estuve preguntando la piedra negra eso también debería estar en lo normal de este juego porque digo hay varios tipos de piedras en la vida real bueno pero el nether en la vida real no así que también debería ser implementada en el overworld mejor me pongo así para estar seguro hoy no 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 es que esto es lo malo de estos biomas puede que aunque me pudo haber tocado una crimson forest bueno un bosque carvesí también tomo bloques no no lo mires no lo mires ya saben que si miran a un enderman el arma la bronca bueno pero ya solo por ser novato a ver sigo grabando es que como ya saben a veces llega un momento en el que se me corta la grabación bueno y termino y tengo que volver a hacerlo de nuevo pero hay una explicación puedo editarlo para comentar videos pues como ya les dije no soy tan talentoso en esas cosas por el momento a ver salto por aquí y tengo que evitar lo más posible correr en el nether porque no tengo comida lo cual es grave a ver shifteo para no perder vida y ahora me he quedado sin medio corazón de salud mejor uso la madera que la piedra es difícil de encontrar pero la madera con una warped forest o crimson forest ya tienes madera para repartir no 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 lo mires uff esto será complicado ya que he encontrado la peor zona donde pude haber conseguido madera dirán pero la madera me ayudó sí pues pero el lado malo es que bueno a ver alguna bajada cautelosa ya que no puedo perder mucha vida bueno pero ya cuando sea más profesional haré este desafío no sin perder ni una sola vez o sea más o menos decir en modo hardcore o sea si pierdo se acaba pero no será el modo hardcore de verdad ya que no 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 a ver sube yo creí que esa madera no se quemaba bueno si es ahora que lo veo si se puede eso significan malas noticias a ver pico un poco de oro espérense un momentito tengo que asegurarme si es que lo tengo activado bueno otra cosa que también me permitiré es mostrar coordenadas menos dirán por qué por qué bueno no espera ah otra basalteta no 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 magma cube no o más piedra bueno esto no sé si es piedra negra o basalto yo creo que es basalto si es basalto a ver a ver si es basalto no 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 magma cube 20 soles eso sí que estuvo cerca no hay por favor que no haya piglin cerca pero cojo esto me hago unos lingotitos de oro bueno pico un poco más de oro saben hubiera preferido que en las 1.17 se hubiera quedado como en las snapshots dirán cómo era pues simple bueno Antes picabas oro Y te lo daba en menas Y lo cocinabas Pero ahora solo te dan pepitas O sea mucho menos que antes Pero hay una manera de que te den Pepita En mena de oro Ay no Como que me mate un gas Ya esta termino el video No prometo nada Que de ahí Si es que prometo Que si me mata algo Termina el video Ya es definitiva que termino el video A ver me hago unos mas lingotitos Me hago unas botas de oro Así no me preocupo por los piglins Si tengo un poco de protección Lo vieron verdad Ay no Es que sabes cual es lo más de los pigments Ellos siempre Buscan la manera de ponerse Donde estas tu Para luego que tu les pegues por accidente Bueno yo les llamare pigments Porque tienen la textura de los pigments Normalmente Deberían cambiarse la textura de los magma cubes Y encima no quiero volver al spawn inicial Porque el spawn inicial fue tal No Que bien me ha salido esa jugada Porque yo cuando me la juego Normalmente De salirme bien Jamas No 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 Menos mal que no estaba en hardcore Bueno ahorita yo no me voy a ir para el warped forest Yo ya yo de aquí Me voy A otra zona Que esté mejor Porque de verdad En serio Por un magma cube A ver vamos No 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 Que acaba de pasar Que acaba de pasar What the fuck Uy creo que ya se Ya me dejó Ya me dejó Ya me dejó Bueno saben que sería lo peor Irme a Encontrarme un valle de soul sand Bueno para los que ya son Jugadores de minecraft Sabrán que en los valles de soul sand O arena de almas O como quieran llamarlo Es conocido también como El bioma de los ghasts O sea ahí habría un montón de ghasts Y como no tengo barco ni flechas Sería Súper Pero súper Difícil A ver vean Veamos Sube por aquí Aunque sea unos piglins Para poder Intercambiar con ellos Y no se olviden Del tema de la comida Que se Que vamos Pero re mal Ok No que No que he vuelto A la No 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 les pedí a mojang que añadieran un medio de transporte para la lava o sea como un bote para la lava entre comillas bueno no protegen mucho y también que se rompen con facilidad y hasta me voy por la basalteta para rodear pero añadié el strider que es difícil de encontrar y sirve como un bote con patas como así más o menos por así decirlo yo pensando que lo feo se acabó y ya vienen los magma cube no 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 así hongos rojos hongos rojos lo más los magma cube es que menos es que ellos cuando son pequeños no 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 puede ser bueno si puede ser estando en el nether no como desearía que fueran y bueno que el fuego les hiciera daño que acaba de pasar y acaban de pasar bueno en este no se me nada bueno voy a intentar pasarme el juego si es que puede si es que es posible porque como ya vieron hemos empezado muy mal no la warped otra vez bueno aprovecho aquí que hay una cueva oye menos esta es una de las pocas veces que veo una cueva en el nether en crafting bueno en minecraft si yo lo llamo minecraft porque es casi prácticamente lo mismo excepto por si por ciertas cosas donde estaba la warped a ver creo que estaba por aquí es que de verdad lo malo aquí es a lo que es bueno es que miren como ya sabrán he subido un video de minecraft playstation 4 edition y ahí en algunas ocasiones también he visto en cuevas en el nether bueno yo hubiera preferido por cierto con respecto a lo de la votación de la minecon del strider yo honestamente como es que no he perdido hay alguien me lo podría explicar como desearían que aquí estuvieran las snapshots de la un de la key fan clips update dirán por qué pues simple porque así bueno podría podría también coger un cubo con nieve aunque también se me lo con nieve en polvo por menos que sería consideraría trapa bueno pero lo más lo bueno aquí es que menos los endermans no atacan cuando te ven bueno cuando te ven ellos a ti y tú no a ellos solo si les miras fijamente a los ojos pues en el primer en el vídeo que se me había perdido el primer la primera parte más por así decirlo hay no ha pasado algo ahorita lo arreglo bueno ya ya lo he solucionado solo era un anuncio bueno es que menos en los fps o como quieran que se llamen aquí ni tan bueno pero ni tan malos bueno a ver ya por fin salgo de aquí no es que todo y sigue y sigue todavía esto pero puede en otro juego tú solo no puede ser por favor por favor por favor si si y en si what no en serio una fortaleza y un crimson forest que me estás contando pero esto está un poco bogeada bueno lo bueno aquí es que van a ya la fortaleza bueno coordenadas guardadas y ahora si veamos este crimson forest no puede ser espera pero lo malo aquí también es que hay hoglins y como ya les he dicho son pero lo peor bueno sobre todo porque me pueden empujarte hasta la lava si ellos quieren si no te matan ellos te mata lo que lo que te empujan si 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 por fin por fin por fin no y me empiezo a quemar por favor botas de oro resistan a ver y para aclarar no no estoy un peaceful bueno porque si es que pico esto me van a atacar inmediatamente o si por poción de fire resistance ladrillos de nether en serio me estás diciendo que solo me das ladrillos de nether bueno también tengo las pepitas de oro que me sobran bueno pero luego he oído que si usas una mesa de craft o un horno de los cabellos tigris no te van a atacar excepto con un cofre a ver lo confirmo por favor que sea verdad el oro si a ver menos hago unos cuencos de comida no 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 ese sonido significa malas noticias si medio nugget de hierro bueno ya tengo toda la barra de salud pero hay algo que no entiendo como es que ellos consiguen las pepitas de hierro si Diana que llora fantástico ahora si si es que me lo pico por cerca de ellos me van a empezar a atacar como si como si jamás fuera de los suyos aunque jamás lo fui bueno ahora si con un arma con un una protección mejor me he acordado que ya me he salpicado la poción de fire resistance que mal no 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 bueno lo mal bueno es que ellos dan mejor comida y los piglins también les atacan ay no pero me van a atacar no 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 que tenía el escudo vamos un ataque estratégico vamos no se me rompió el hacha se me rompió el hacha pero que fail más fail de todo el mundo y se me acabó la fire resistance también lo olvidé un corazón medio corazón y hasta nunca bueno a ver pico esto ya ven por qué fue que me permití el keep inventory porque estar haciendo esto da una cólera que ni querrían imaginar bueno me haré una hacha de piedra y creo que voy a dejar el video por aquí ahí bueno aquí lo voy a dejar el video bueno espero que les hayan gustado más que a mí me importa dar un buen like y bueno y si es que veo que este video llega a muchos likes haré bueno continuaré esto más o menos haciéndolo serie así que hasta la próxima chao chao